Portugal se encuentra desde este martes en alerta roja por la amenaza de incendios agravada por las temperaturas previstas para esta semana, mientras cientos de efectivos combaten los focos reactivados en las últimas horas, que han dejado decenas de evacuados en el centro del país. El Instituto Portugués del Mar y la Atmosfera pronostica que las temperaturas máximas llegarán durante los días 13 y 14 y castigarán especialmente zonas como el Alentejo y el Valle del Tajo, donde el termómetro puede llegar a los 46 grados centígrados. La alerta lanzada por el Instituto se suma a la declaración de contingencia decretada por el gobierno durante toda la semana y que podría prolongarse si fuera necesario. Una declaración inédita en lo referente a incendios, que implica un refuerzo de los equipos de extinción y prohíbe la quema de rastrojos, el uso de fuegos artificiales o pirotécnicos, los trabajos con maquinaria en el bosque y las actividades en algunas áreas forestales.